La presión no ha asistido en ningún momento, sí espíritu de victoria, sí entrega total. Desde que iniciamos el trabajo en la Serie Nacional, el primer partido, nos dimos cuenta que teníamos un equipo con talento, un equipo capaz de asumir grandes retos, un equipo capaz de obtener grandes resultados, y el juego diario fue lo que nos fue dando a nosotros esa posibilidad. Fuimos escogiendo el refuerzo que realmente nosotros necesitábamos desde nuestro punto de vista, fortalecimos las debilidades que teníamos, y lo más importante, que han respondido a la necesidad del equipo. Esto creo que ha tributado a esta victoria. Nosotros aún no nos sentimos campeones, pero bueno, estamos más cerca de ser campeones que Granma. Quedan cinco partidos, Granma tiene que ganar cuatro, nosotros con dos que ganemos ya nos vamos a titular campeones, siempre respetando el contrario. Creo que merece un gran respeto, estamos jugando con un gran equipo, el equipo campeón, un equipo que no da tregua, un equipo que lucha en cada partido pelota, un equipo que es capaz de ganar cuatro partidos consecutivos, así lo demostró en la semifinal. El año pasado también lo hizo en la final con Ciego Ávila, de manera que no estamos confiados. Estamos altamente preparados y siempre desconfiando del contrario. Muy contento con la actuación, no esperaba estar en la final, que soy sincero, no esperaba estar en la final porque un equipo de las tunas nunca había logrado esto, solamente un cierto lugar en las 56 series nacionales anteriores y estoy muy alegre, regociado de alegría. Soy hoy el tunero más feliz del mundo, soy hoy el cubano tal vez más feliz por estos logros, pero aún creo que nos falta un poquito más porque podemos lograr el campeonato. ¡Gracias!